La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Achoa, Alay de Ventura, Olga Bornart, Remedio Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Krauss, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. 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 Amigo Toma ese libro Sí, ese libro Él te enseñará Sí, los libros nos enseñan Un montón de cosas Cómo jugar, cómo explorar Cómo tocar Esas bellas melodías Uy, qué difícil Pero como dice el dicho Primero hay que aprender a caminar Antes de correr Así que toca algo más fácil Eso te llevará A las cosas más difíciles Y más bellas Que puedas tocar ¿Sí? Vamos, toca ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias!